A mover la colita Si no la mueven se les va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena Y la mueve el cocodrilo y Tarzana allá en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las venas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueven se les va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueven se les va a poner malita Beso, beso, beso Y la mueve la sirena el caballito de mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las venas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueven se les va a poner malita A ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la mueven se les va a poner malita A ver, a ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la mueven se les va a poner malita Si no la mueven se les va a poner malita Si, 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 si Mueva, 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 mueva ¡Ey!